Miren, acá estoy, yo sigo aún en pie Hay tiempo, me de sobrevivir, me sobra fuerza para insistir En pie, en pie, en pie Yo sigo en pie, perder, perder, perder Me llevo a perder, sentir Esta pasión viene adentro de mi corazón Yo ya, justo mejor, es la razón por la que soy como En pie, en pie, en pie Yo sigo en pie, perder, perder, perder Me llevo a perder Vamos, vamos, vamos No hay más en pie, en pie, en pie Yo sigo en pie, perder, 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 me llevo a perder Yo no pienso dar, ni un paso atrás Ni un paso atrás Yo no pienso dar, ni un paso atrás Ni un paso atrás En pie, en pie, en pie Yo sigo en pie, perder, 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 me llevo a perder La pena de los amigos, son los que siempre están Y hoy no voy a levantar, si vos te olvidaste, siempre intentas Y que este es mi lugar Yo lo pido Y que este es mi lugar Este es mi lugar Y que este es mi lugar Solo pibes, de que este es mi lugar Este es mi lugar Por siempre, solo pibes, por siempre, de verdadero Por siempre, camino correcto, por siempre, de que este es Siempre dice lo mismo, que nuestra mente, no cerrará Que nos sentamos allá de más, solo buscamos inciminar La fortuna, para entender, en tu corazón De verdadero, libre, libre, contento, bailaremos Ya lo escucharon, presunción, es mi corazón Para ir en el frente, lo pego, si en lo demás De tu propia opinión, pueda formar Que por tu libre, entendés En tu corazón, de la verdad Libre, contento, bailaremos La fortuna, para entender, en tu corazón La fortuna, para entender, en tu corazón El valor de la verdad El valor de la verdad El valor de la verdad No dejar de engañar De ti, buscar El valor de la verdad El valor de la verdad No hay que demostrar Y por abrir, y por diversión Yo no sé soprobar No me interesa ser una más No me importa la presión Yo ya tengo mi decisión Quiero ver el qué Sin presión Quiero ver el qué Sin presión Quiero ver el qué Sin presión Sin forma de diversión Si todos lo ven Como un símbolo de libertad Tienes que probar para ser especial No sos un rebelde, solo sos un robar No me importa la presión Yo ya tengo mi decisión Quiero ver el qué Sin presión Quiero ver el qué Sin presión Quiero ver el qué Sin presión Mi forma de diversión Para vivir mejor Mejor Elegir tu diversión Y presión Para vivir mejor Mejor Sin nada que demostrar Para vivir mejor Mejor Elegir tu diversión Diversión Para vivir mejor Mejor Sin nada que demostrar Sé que tengo mi lugar Siento 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 mi misma Nacer Solo mis amigos y yo Esta es nuestra luz Acá fuera de su show Y nadie va a visitar ¡No me des! 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 ¡Nordenar sus recuerdos! Está, Suny! ¡No me des! ¡No me des! ¡No te yoren! ¡Dios! ¿En las noferentes del tiempo Y needed si ya no valorase Yo creo, para cambiar, mi realidad, me voy a costar Siempre el intento, sin desesperar Siempre el intento, de mi ideal Siempre el intento, no voy a renunciar Siempre, voy a intentar Veo mis pared, no me lo seco, mi delimita es la impresión A lo de esos fosos, me dio vida De lo que quiero, para vivir, no me permito dar marcha atrás El único camino, vale, es siempre intentar Hay que creer, siempre el intento Siempre el intento, siempre el intento Quiero humildar, siempre el intento No voy a renunciar Siempre, voy a intentar Tengo, vivir, mejor Siempre voy a intentar Tengo, vivir, esto Siempre voy a intentar Nooo Recordar Cuando estoy, si puedes pensar y todo el signo es mal Todo me lleva a mirar hacia atrás y me sabe que no es igual Nooo Nooo Es igual Nooo Es igual Tiempo para recordar, revivir lo bueno deyer Bueno tiempo para recordar y personal No voy a olvidar Nooo Nooo No voy a olvidar No voy a olvidar Nunca voy a dejar de Recordar Que nada es igual Que nada es igual No voy a olvidar La que no vas a cumplir La que no vas a cumplir Tu compromiso ya no está Y vas ¡Viva! ¡Y dónde estamos! ¡Viva! ¡Y dónde estamos! ¡Viva! Ya me cansé de esa actitud de aparentar lo que no son ¡Solo no! ¡Lleganos! ¡Solo no! ¡Lleganos! ¡Solo no! ¡Lleganos! ¡Solo no! ¡Lleganos! 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 ¡Solo no! ¡Lleganos! 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 Separá lo quiero que de gesehen hunters ¡Poder elびin'ец! Siento una sinister pasaporte ¡Pan Marion! ¡Solo te vas a quedar! Nada es nada por tan solo ver ¡Pardes elil! No ganas nada aportar, solo vos ¡Vayas al final! Ignora tus malas intenciones Nadie no perdió esta vida Y olvidaré todo lo que fuiste apartado Y solo te vas a querer No ganas nada aportar, solo vos ¡Vayas al final! No ganas nada aportar, solo vos ¡Vayas al final! ¡Vayas al final! ¡Vayas al final! ¡Vayas al final! Nadie rompe, dentro de unidad 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 ¡Unidad! Nadie rompe, dentro de unidad Estoy como quiero estar Viviendo sin disimilar Todos tenemos que entender Que los amigos pueden convivir Tenemos que aceptar Las diferencias con los demás y vivir Siempre lloré No me hace falta estimular Mi personalidad para lograr Ser aceptado por los demás Todos tenemos que entender Que los amigos pueden convivir Tenemos que aceptar Las diferencias con los demás y vivir Siempre libre Vive tu estilo de vida Siempre libre Vive tu estilo de vida No lo olvides Siempre libre Si no por vos No por vos No se trata de competir No pierdas el tiempo de criticar Y de tu vida No lo olvides Cuando vas a entender Que no se trata de competir Cuando vas a competir Que no se trata de competir La perfección Nunca va a llegar Crea horrores en los demás Yo no creo ser superior Tampoco me importa quien es el mejor Cuando vas a entender Que no se trata de competir Cuando vas a entender Que no se trata de competir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!